Palm Air Gardens, unidades con un gran potencial que hemos transformado en un producto moderno y diferente. Palm Air Gardens es una comunidad cerrada de 416 unidades con dos áreas grandes de piscina, jacuzzi, canchas de tenis, gimnasio, clubhouse y área de picnic. Entre los servicios de la comunidad se incluye seguridad 24 horas del día. Rodeada de campos de golf y un lago, la comunidad está ubicada en un área tranquila de Pompano Beach, en el condado de Broward, Florida. A medida que las unidades se han comprado, se han rehabilitado en estándares TSG para rentarlas. Pero el comprador tiene la opción de comprar la unidad en condiciones actuales o completamente remodelada. Dado que las unidades están actualmente rentadas, el nuevo dueño puede esperar recibir un ingreso desde el primer día. Oportunidad perfecta para inversionistas que buscan recibir flujo de caja inmediatamente.